¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en motor la moto e20. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña acerca del teléfono y aquí pulsamos varias veces la última información número de compilación lo hacemos así y esta como ves las opciones ya están activadas pulsamos volver estamos en ajustes y abrimos la pestaña sistema la penúltima ahora pulsamos avanzado y las opciones de desarrollo se encuentran aquí aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal hasta luego